Y con todos los días lunes nuestra secretaria de turismo, la querida Floxy, arroba Floxy10, nos acompaña para darnos diferentes perspectivas del mundo de viajar. Eso que nos gusta tanto y que por ahora lo tenemos ahí casi en reservas. Y para hoy trajo un tema súper especial o particular para aquel que lo hizo en algún momento de la vida. Tengo muchas preguntas sobre eso. Si estás arriba del agua, pero no salís del agua, pero sabés que hay agua, te hace una diferencia el crucero y el insondable misterio detrás de los cruceros. Hola Floxy, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tengo una pregunta. Si me ves la cara así, ¿me la ves normal? Por ejemplo, te muestro. Si ves que hay un cachete más hinchado que el otro, decime. ¿Cómo la ves? Mirá, si te estuve escuchando, te felicito porque te vacunaste. Yo también, somos los jóvenes de más de 40. Sí, claro. Pero la verdad que me parece que estás un poco hipocondríaco. Yo no sé, yo te veo apenitas, apenitas del lado derecho. Te vi un poco hinchado de la muela, pero no entiendo la relación entre la vacuna y la muela. No, yo tampoco, pero cuando me dieron la vacuna se me fue toda la muela, todo. Me empezó a doler mal. No, yo le dije a la chica, puede ser que tenga un problema en la muela y me miró como diciendo ahí cada boludo. Pero algo me pasó. Evidentemente hubo una conexión que tuvo que ver con la inyección y con la muela y me empezó a doler. Y ahora la veo cada vez más hinchada. Estoy tipo un perrito. Si a vos no te molesta, avanzamos. Para nada, para nada. Para mí estás como siempre. Está todo en tu cabeza. Bueno, ok. Se lo voy a explicar al dolor insoportable que tengo acá arriba. Pero más allá de eso, Floxy, ¿hiciste crucero alguna? A ver si. Sí, sí. Hice unos cuantos cruceros con mi mamá. Que bueno, es una vacación ideal para o las familias que tienen chicos o las personas mayores que por ahí tienen algún problema de movilidad. Porque en un barco, digamos, que tiene la longitud, ponele, de tres cuadras, tenés como una ciudad y encima te traslada a puertos. Lo cual es bastante conveniente para el que tiene poca movilidad. Es una vacación ideal. Es muy para descansar. Es un tipo de vacación muy particular. Pero tenés un montón de quilombo arriba. Igual ahora nos van a dar, en este caso desde la Secretaría de Turismo, algunas opciones de cruceros. Pero siempre me pregunto eso. Porque estás como en una ciudad. Tenés disco, tenés casino, tenés gimnasio. Pero al mismo tiempo estás rodeado de agua. Más allá de que obviamente vas a atracar en algún puerto. Pero siempre me llamó la atención eso de estar como en una ciudad móvil. En este caso, anfibia. Pero trajiste opciones de cruceros distintos. Incluso, quizás para hacer en algún momento y si no, para envidiar como yo. Sí, digamos que hay muchos tipos de cruceros ahora con esto de la pandemia. Estuvieron suspendidos. Recién este año están arrancando después del 2020. Pero hay algunos cruceros que son muy particulares para un público muy específico. Que quería traértelos hoy porque es bastante divertido y curioso saber que existen estas cosas en el mundo. Y por ahí seguramente no tenías idea. Yo te lo voy a contar y después decime, Dani, a ver en cuál de todos estos te prendés. ¿En cuál me anuncio? Seguro alguno te prendés. Sí, seguro. Obvio. Por más que sea una lancha a la Isla Martín García, yo me prendo. ¿Por dónde vas a empezar? Vos a empezar por el primero. Vos sabés que la banda Kiss hace ya unos 10 años viene haciendo estos cruceros para fanáticos. Es feliz. En el cual ellos van a bordo, obviamente factúan como locos. Y sí. Y son cruceros, en este caso el próximo es ahora en octubre. Se llama The Kiss Cruise Psycho Circus. Perdón. Psycho Circus. Es desde el 29 de octubre al 3 de noviembre. Son cinco días. Y arranca Miami. Después va a puertos como Bélice, Ruatán, Honduras. Y el barco es de la línea Norwegian. Y incluye, ponele. Ellos están todo el tiempo, ¿no? No están pintados todo el tiempo. Tienen un show acústico en la piscina que no están pintados. ¡Wow! En un show enmascarado. En el teatro, que es abierto a todos. Te regalan un souvenir firmado. Tenés una conversación con Kiss y otra banda, porque hay bandas soportes también. Tenés incluido dos actividades con cada miembro de Kiss. Hay una expo Kiss y memorabilia. Hay sesiones de firma de autógrafos. Y hay artistas soportes como, bueno, yo no soy muy del metal, pero son, a ver si les suena alguno. Night Ranger, Queens Rage, Sebastián Bach y Bruce Coolidge. Sí, bueno, Bruce Coolidge había sido parte de Kiss en algún momento. Sebastián Bach de Skid Row y Queens Rage, una gran banda de metal. Media caída en desgracia, pero muy buena banda. El tema es que, ponele, vas al gimnasio con Paul Stanley. Hay tanta gente disfrazada como Paul Stanley que no sabés si es el original. Yo soy Paul Stanley y te mando un doble, ¿eh? Claro. Es que seguro debe estar lleno de dobles con esto de que pueden ir mostrando. Claro, pero bueno, esta es muy particular. Te cuento los precios para que tengas una idea. Por persona, 1.380 dólares, las cabinas que no tienen ventana, digamos las más básicas, a 5.935 la más cara que tiene Balcón, tenés como suite y todo. Pero bueno, para los fanáticos de Kiss es una experiencia, teo, lo vi en Hacienda hace 10 años. De hecho, Alicia, que vive en Londres, que estuvo en este programa, ella, el marido, es muy fanático de Kiss y hicieron este crucero. Tienen algunos videos en YouTube para que después lo vayan a ver. La verdad que es una experiencia que para aquel que es fanático de Kiss, bueno, está buenísimo. Estás ahí todo el tiempo. Imagínate la plata que deben ganar para que se presten a hacer esas cosas, ¿no? Y estaba viendo, por esos 3, 4 días, al precio de 5.000 dólares son 500 lucas. Mamita querida, ¿eh? Y no, si convertís, estamos fritos. No, claro. Igual cómo les gusta la plata a estos chicos. Está buena la experiencia. El tema es que son poquitos días, pero te lo podés cruzar en el baño a Gincimos, supongo yo. Sí, no sé si se atan así, pero sí están disponibles como que te aseguran que todos los ven más o menos cerca y aparte están en esta firma de autógrafos. Y después hay experiencias VIP que pagás un poco más y hay un par de conciertos que son como para los que pagan un plus, ¿no? Que estás como más íntimo e interactivo, sería. Por favor, cómo factura el lenguaraz, ¿eh? No puede parar. Y como dato también te cuento que ahora no lo hacen más, pero los que hacían eso también eran los Backstreet Boys. Imagínate un crucero lleno de fanáticas de Backstreet Boys, a los gritos, lo que sería. No, prefiero el de Kiss. A mí me ponía con el chido que fue. Dame el de Kiss. Pero bueno, esta modalidad, digamos, antes de la pandemia, algunos lo hacían y, bueno, evidentemente deja muy buena plata, ¿no? Bueno, me encantó este primero, ¿eh? Lo voy sumando. Tiene motivos firmes para que lo pueda elegir. Olvídate de la plata, ¿eh? No digo si la tengo que pagar. Yo elijo uno, después vemos cómo lo financiamos. Esperá, esperá a ver los otros, a ver, si te quedás con ese hombre. A ver, vamos al segundo. El segundo se llama High Seas Rally, que es un crucero de motoqueros, 100%. Toda la comunidad motoquera se junta en un barco, campera de cuero, ¿viste? De fanáticos, y bueno, ahí hay, digamos, es todo temático con respecto a las motos, ¿no? Digamos que es un crucero que sale, este está programado para el 2022, sale el 29 de octubre, el 5 de noviembre. Son siete días por el Caribe, en Bahamas, Pocoquei, Puerto Plata. Es un crucero Royal Caribbean. Es solo inclusive, te incluye en todo el chupi posible, porque eso es importante. Imagínate cómo están estos muchachos. Bueno, tienen fiestas temáticas, tienen fiestas de Halloween, fiestas de pirata, hay premios en efectivo, sortean motocicletas, hay conciertos de rock, hay un artista que está en el line-up que es Fogat. Sí, banda clásica de los 70, y otra que vi ahí también clásica de los 70, Molly Hatchett. Digo, son dos grupos que a un motoquero norteamericano le llama mucho la atención, ¿eh? Este me parece más barato. Sí, este cuesta, no te creas, ¿eh? Arranca en 950 dólares, y la más cara que tiene Balcón, seguro que saltás de la motocicleta de Balcón para un lado, 6.200 dólares. Ah, la pelota, por ver a Molly Hatchett, que tienen 10 dientes entre los 5, no sé, ¿eh? Si es negocio. Ahora, pero, perdón, la moto la dejas acá, no podés ir con la moto en crucero. No, no, es, a ver. Amantes de las motos. Bueno, amantes de las motos, como los grupos de las motos, los que van, se juntan todos en el mismo lugar, fuera de la temporada que es andar en motocicleta por las rutas de Estados Unidos. Claro. Van todos al crucero, chupan todo, participan en los sorteos, o sea, dicen de pirata. Sí, muchos cabios acá, ¿eh? La pesa bomba. Mucho, mucho. Muchos cabios. Se tatúan, te pagan, te pagan porque te tatúes el High Seas Release, ¿viste? O sea, es un descontrol. Sí, muchas strippers debe haber. Viste que al motoquero, no sé por qué le encanta el espectáculo, o el pole dancer, llámalo como quieras, pero le gusta mucho. Mirá, Molly Hatchett, ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Sí, eso sé que fue una edición anterior, ahora la próxima es el 2022, todavía hay lugares, está bastante agotado, te digo, por lo que miré. Mirá. Pero bueno, son siete días a partir del 29 de octubre del 2022 al 5 de noviembre, así que aquí en ti los motoqueros. Sí, este tiene como más ambulancia presta, ¿no? Me parece, un poco más grupo de riesgo, me dio la sensación. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero había dos mujeres que no sé si le daban la vacuna a AstraZeneca o estaban disfrutando de LOL Inclusive, se las veía media teclando. Me interesa este, me interesa. Bueno, bien, bien. Bueno, vamos al tercero. Este me interesa a mí porque soy muy fanática de la música de los 80, es un crucero de los 80, 80's Cruise se llama. Me encantó. Este crucero sale, está programado para el 2022, sale el 5 de marzo al 12 de marzo, es un barco Royal Caribbean, toca los puertos, Puerto Cañaveral, Bahamas, Nassau, St. Thomas, St. Martin, siete días, y lo vienen haciendo desde hace seis años. Para que te des una idea, este ya del 2022 está agotado, hay lista de espera. Y acá no solamente hacen fiestas temáticas, hacen, por ejemplo, una que desfraza es el, claro, el Pop Icon Night, donde te disfrazás, no sé, de Madonna, de Michael Jackson, donde hay premios, ¿viste? Hay todas fiestas, fiestas todas ochentosas, y aparte hay un line-up de artistas que están tocando, por ejemplo, de Human League, 38 Special, Berlín, Berlinda Carlyle, ABC, ABC, ABC también. Sí, también, también, está agotado porque es como un hit este crucero, está, la rompe. Ahora, te cuento los precios. A ver. Este está más carito, ¿eh? Este arranca en 2.600 dólares. Epa. Es más barato por persona, y el más caro es 9.275 dólares. 9.000, por ver a los Human League, reenviabados, no sé, ¿eh? Estos precios se basan en el tipo de habitación, más que en la experiencia entera, todos tienen la misma experiencia, pero lo que varía es dónde te alojas. En los barcos hay habitaciones que no tienen ventana, que son las interiores, digamos que son las más chicas, después pasa a las Ocean View, que tienen como una claraboya, y que tienen una ventana que vos podés ver al exterior, son un poquito más grandes, y después están las suites y las que tienen balcón, que son las que, bueno, vos tenés un balcón y viste, ves la atardecer ahí en el balcón, te hacen una reposera, es otra cosa. Eso es lo que encarece el precio, por eso el precio más bajo corresponde a la que no tiene ventana, por ejemplo. Sí, igual me parece, Floxy, por lo que decías, que son un poco más de días, y que va tocando diferentes puertos. Ahora, cuando llega un puerto, ponele, vos que ya tenés la experiencia, ¿cuánto tiempo se quedan ahí, si uno más o menos sabe que va a ir a un puerto donde te podés meter dos kilómetros a caminar? Porque si vas a Puerto San Julián, la verdad que haces un kilómetro, digo, para el turista que necesita chiche, mucho no va a encontrar. Pero, ¿cuánto tiempo están detenidos ahí hasta que vuelven todos y zarpan hacia otro lugar? Mirá, depende, los puertos generalmente llegan temprano a la mañana, tipo 8 de la mañana, y se van tipo 3, 4 de la tarde, o a veces llegan al mediodía y se van tipo 7 de la tarde. Hay que tener mucho cuidado con los cruceros, porque el barco no te espera, vos te atrasaste, justo tenías, porque hay unos líos con los cambios de horario, como vas pasando distintos puertos, a veces cambias de uso horario, y te avisan, viste, por parante, cambia la hora del reloj esta noche, y por ahí vos tenés mal la hora, llegaste y te quedaste sin el pasaporte abajo, y el barco allá lo lejos que se va. Claro. Entonces, esta experiencia yo creo que es como la comparo con una picada, viste, vos vas comiendo un poquito de cada cosa, vas conociendo un poquitito de cada lugar, y después en un futuro decís, ah, me encantó este lugar, quiero volver más días, porque es como un, viste, un poder ver como en términos generales como es un lugar, pero por ahí pasa muchas veces que en algunos puertos es tan lindo, vos decís, ah, me requedaría unos días acá. Pero bueno, como son puertos dentro del Caribe, y que son muy difíciles de llegar, que vos por ahí un vuelo a ese lugar desde Miami te costaría, no sé, 300 dólares, y por ahí por 600 te pagaste todo el crucero de 7 días con 5 destinos distintos, esa es la ventaja, ¿no? Que son lugares difíciles de llegar, y con un crucero estás viajando, no estás desarmando valijas todo el tiempo, estás comiendo, porque toda la comida es incluida, la bebida también, en algunos te incluye la bebida alcohólica, a otros no, pero si no te incluye esas bebidas básicas. Entonces, a nivel presupuesto es mucho más conveniente el crucero, porque bueno, estás viajando, estás visitando lugares, estás comiendo, estás durmiendo todo en el mismo lugar. Sí, lo que veo también es que si vas a ir un crucero, por lo menos estos tres que nos mostraste, es anti amargos, ¿eh? Es muy fácil, joda, 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 todo el día, claro, si sos un amargado, ni vayas. Tal cual, si te vas a quedar adentro de tu pieza, o en el casino todo el día con la maquinita, bueno. No, claro, bueno, hasta acá tengo mi favorito, igual quedan un par más, no quiero decirte mi decisión todavía. Quedan un par más, Bueno, el cuarto es un crucero para los fanáticos de Star Trek, de Viajes a las Estrellas. Yo no sé si a vos te gusta, lo viste. Sí, no me vuelve loco el tema, pero sí, me parece interesante. Está bien, pero estos van a ir bien fanáticos. Sí, sí, están los actores, digamos, y lo que tiene es que son eventos, con todos ellos, hay eventos interactivos con estas celebridades de Viajes a las Estrellas, y hay todas fiestas temáticas, sesiones para firmar autógrafos, hay la fiesta del saludo este que hacen ellos, de Vulcano, y bueno, también hay premios, es todo centralizado en base a lo que es Star Trek, Viajes a las Estrellas. En este caso, este crucero sale en febrero, el 26 de febrero del 2022, va a Puerto Caleñaral, Nassau, San Juan, San Martín, son siete días, es un barco de Royal Caribbean, y tiene un precio desde 1950 dólares, el más barato, a 7.750 dólares. Esto precio por persona, siempre te estoy hablando. Ahora, estaba pensando, Fluxy, no sé si es así el general de cruceros, saca estos que son temáticos, pero por lo que se ve, es gente que elige arriba de 30, ¿no? 30 años, 35, pregunto desde el desconocimiento. Sí, a ver, estos cruceros son para un público muy particular, que va dirigido, pero la realidad es que hay un montón de cruceros que generalmente muchas familias los eligen, sobre todo los cruceros de Disney, de Royal Caribbean, de Carnival, que tienen juegos adentro de los barcos, bueno, los cruceros Disney, tienen los personajes de Disney dando vueltas todo el tiempo, hay un día que están, digamos, hay temáticas especiales, también hay, por ejemplo, los barcos de Royal Caribbean, tenés una piscina con una ola para hacer surf, o tenés una pista de patinaje, yo fui a uno que había una pista de patinaje sobre hielo, por ejemplo, y aparte, todos estos cruceros siempre tienen un área de guardería que cuidan a los chicos, entonces los padres están ahí tranquilos, los van a buscar más tarde y como que es una vacación para descansar, pero bueno, generalmente el público de los cruceros son parejas o familias o gente ya de mayor edad, digamos, que ya tienen todo ahí, no es una vacación a no ser que, bueno, sea algún crucero de estos temáticos que te unís con gente más o menos que está alineada a lo que te gusta hacer a vos, pero la realidad es que hay para todos los gustos y en todos lados, no solamente en el Caribe, los que te estoy mostrando son en el Caribe, pero también hay cruceros por Europa, por Asia, por todos lados. No, pero está bien, dame Caribe, que es lo que necesito ahora. Bueno, este fue el anteúltimo, Star Trek, y a ver el último, ¿de qué será? A ver si lo elijo yo. Y el último es tremendo, porque esto, la verdad, que no sabía que existía e investigando lo encontré y la verdad que me parece como un guau. Es el gran crucero nudista. ¡No! Se llama Bear Necessities, va a zarpar en el 2022, es un barco de la empresa Carnival, Carnival Pride, tiene una capacidad de 2.124 pasajeros en bolas, básicamente. ¿Y para qué se va en ropa, no? Claro, sí, sí, no, pero bueno, ahí ves que, bueno, va a salir el 13 de febrero de Tampa, Florida, va a ir a Panamá, Cartagena, Curacao, San Juan de Puerto Rico, Dominicana, nasó Amas, y vuelve el 27 de febrero, ahí la premisa es andar en bolas, prácticamente, o sea, nadie te dice nada, hay fiestas temáticas de San Valentín, la noche neón, desnudos en la jungla, Mardi Gras, noche latina, Lea Borges en Pelotas, la famosa noche de la literatura, ¿no? También, también, por supuesto, te dice que por razones higiénicas tenés que estar vestido cuando vas al salón comedor, o por lo menos que te sientes arriba de una toalla. está bien, no, aparte, más que nada por el que viene atrás, ¿no? Porque te dejás todo ahí medio mojete, y uno atrás tuyo, y medio que no da. Es tremendo. No sé qué pensar, porque me intimida, por un lado, porque uno, viste, tiene esa tara mental que, ok, no tengo el cuerpo perfecto, pero por otro lado estamos todos en la misma igualdad de condiciones, y eso me impulsa un poco más. Sí, sí, mirá ahí como están en el spa, todos re tranqui, te dicen que, bueno, no se permite lencería fetichista ni exhibición de joyas o piercing en genitales, dice, y hay lugares en los cruceros, en el crucero donde dice que la fotografía está prohibida, bueno, pero a ver por ahí van a cenar y se visten, por ejemplo, los salones comedor no pueden andar en bolas, digamos, y dicen que, bueno, pero mirá ahí entrando al casino, viste, pero bueno, como Dios te trajo al mundo, y bueno, para que tengas una idea, para que vas haciendo cuentas, este tiene un precio que el precio más bajo de la cabina interior es 1918 dólares y la más cara, 11.900 dólares, sí, 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 lo que me pongo a pensar, déjalo en bolas, por ejemplo, ¿dónde llevo el DNI, el peine, el llavero, el encendedor, esas cosas que uno tiene encima, yo que soy fumador, ¿qué hago con los puchos? No, a ver, tengo una idea de dónde meterlo, pero no, ponele que no, pero por ahí una riñonera finita, también, ¿por qué no? No está mal. ellos tienen un sistema como de pulserita, que vos cada vez que entrás y bajás del barco, viste, ponés y te lees la información o mismo para pagar las cosas, pues lo único que llevas, porque la verdad es que si no, no tienen ni bolsillo ni nada, pero bueno. Qué interesante este, me gusta, Juanelo, perdón, te veo así girar la cabeza, que no te cierra, estamos todos en bolas, todos en bolas. Sí, no, estaba pensando, meditando en cuantos, cuál de todos meterme. Pero este me hiciste una huequita como... Sí, no, no, estaba que al principio, que al principio sí, 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 vamos de una, pero después sí, no sé si está tan bueno. ¿Pero por qué? No, no sé, qué sé yo, siento que son todos como muy Donald Trumps, tipo en un crucero, y desnudo encima, y es como, sí tengo ganas de eso. Esa es la idea. Pero bueno, no, aplaudo igual, aguante. El tema es liberar. No, obvio, si ellos son felices. Y por lo que veíamos, Floxy, en el momento de la comida, para mí con buen tino, se decide que uno vaya vestido, pero después, si vas a la tragamonera, podés ir en pelotas. Efectivamente. De hecho, te exigen que estés en pelotas. Sí, no, digamos que no te exigen, pero bueno, están todos en bolas, como que, mirad, resubicado, ¿qué haces con remera y pantalón? Es que no da. Es raro. Y no, me parece que no da. Igual, el precio bastante carito. ¿Cuántos días estás acá, en este crucero? Cinco. Este era siete, no, sí, siete noches. Siete noches. Siete noches. Ahora, pregunto, ¿no? Por ahí es una pelotuda, es lo que digo, pero que esté todo el mundo en bolas, ¿no es como una especie de llamador? ¿No es como una tentación? Sí, yo creo que se debe armar alto. Yo creo que sí. Y sí, están todos en bolas, cinco días en el mar. Olvidaste. Claro. Sí. Este, este es el barco nudista, pero también hay otros barcos que son barcos swingers, que ahí sí se arma, que también no los puse en la lista, pero también existen, que, bueno, tienen áreas especiales donde pueden ir a intercambiar parejas, y bueno, también hay algunas cositas. Hay de todo. Si buscás, encontrás. No, claro, bueno, a ver, te elijo el mío, vamos por la carta, Star Trek, no, Star Trek, no. Motoquero, no porque no soy motoquero, me sentiría medio corrido de lugar. Estoy entre, y yo creo que entre el de Kiss y el nudista, ¿eh? Uno de los dos. Sí, sí, está bien. Igual el de Kiss está esto de ser nudista, ¿eh? Le das cinco tragos a cada uno, y están todos en pelota a dos de la mañana. Pero, no, me parece que me quedo con el de Kiss. No, el ochentoso me gustó más. El ochenta, eso te iba a decir, perdón. ochenta. El ochenta, sí, aparte. También tiene altas chances de convertirse en nudista. También del ochenta, sí, sí, toca Human League y ABC, me encantó ese. Vamos todos a los ochentas, bueno, tenemos ahí el quórum. Sí, me parece que sí. Armamos en Chamatown edición el veinte, veintidós, este, ahí en el barco de los ochenta. Sí. Sería bueno, ¿no? Por favor, llenen bien el formulario, no nos metan en el nudista, porque después alguien se equivocó un numerito, terminamos todo en pelota en Bahamas, pero no, me gustaría el de los ochenta. Floxy, te tomo ese, ¿eh? Bueno, dale, dale, ya te voy haciendo la reserva, entonces, pongo ahí a Juanelo, a Lugo, a todos. Por favor. Floxy, muchísimas gracias por esto, para sacarnos además una sonrisa en el lunes, y bueno, en siete días hablamos otra vez. Dale, te mando un beso y suerte con la muela, con la vacuna, tranquilo, que está todo bien. Muchísimas gracias. Nuestra secretaria de turismo, en este caso, arroba Floxy10, con opciones para hacer un crucero el día que termine esta maldita pandemia. Historias.